Estoy en comunicación con la diputada leal al Movimiento del Socialismo y al presidente Evo Morales, Felicia Hidalgo, del Departamento de Cochabamba. Felicia, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, un gusto saludar al medio de comunicación que nos da espacio para poder informar a nuestra teleaudiencia que nos ve desde diferentes puntos. ¿Qué nos puede decir de lo que pasó hoy con la elección de la mesa directiva, donde el oficialismo se reunió con la oposición para perjudicar al movimiento del socialismo? ¿Se podría decir que en Bolivia ahora existe el movimiento del socialismo y la oposición que agrupa a este gobierno? Sí, es una preocupación grande para nosotros. Hoy otra vez vemos que el actual gobierno está actuando como en los tiempos neoliberales. De aquellos tiempos que nosotros, como sector campesino, como sector de área rural, éramos sometidos. Y vivíamos en una mega coalición que hacían hoy por hoy. Hoy día, otra vez se ve esa mega coalición que han hecho con la oposición. Incluso hubo una discriminación. No dejaron que el movimiento del socialismo presente una lista. No permitieron al profesor Mamani que postule para la presencia. Sí, así fue. Sí, así fue nuestro candidato del instrumento político por la soberanía de los pueblos que nos representaba el profesor Freddy Mamani. No la han dejado entrar que pueda competir dentro del Congreso. También fue una discriminación hacia el sector de área rural. Más que todo, nosotros somos leales representantes de los pueblos indígenas originarios campesinos. Por lo tanto, estamos indignados por no ser considerados y no ha sido aplicada la democracia. Que tanto hablan la democracia no se ha visto en esta sesión. Ha sido puro manipuleo y mega coalición que se ha actuado hoy en esta fecha que va a quedar en la historia un 3 de noviembre del 2023. Va a quedar en la historia y nosotros recordaremos una fecha nefasta que ha ocurrido dentro de la Asamblea Legislativa. La última pregunta, Felicia. La justicia anuló o quiere anular a pesar de que hubo una supervisión como corresponde al X Congreso Ordinario de la UKN y a la proclamación de Evo Morales como presidente del MAS. Hoy no permiten que la lista leal a Evo Morales participe. ¿Por qué hay tanto encono y tanta envidia y tanta bronca hacia Evo Morales por parte de este gobierno que llegó gracias al apoyo de Evo Morales? ¿Cómo se entiende? Para nosotros es una gran preocupación porque para nosotros el hermano Evo, el hermano Evo Morales ha sido un hombre que nos sacó. Gracias al hermano Evo, hoy por hoy estoy con mi sombrero en la Asamblea Legislativa con una mujer representando a las organizaciones de las Bartolinas Issa y a los pueblos indígenas originarios. Ese gran logro nosotros nunca lo vamos a olvidar y siempre vamos a estar agradecidos con nuestro hermano Evo. Gracias por darnos esa dignidad a las mujeres para representar cosas que antes no ocurrían y hoy estamos agradecidos y siempre vamos a estar agradecidos. Pero queremos recordar también, desde aquellos años siempre han querido a nuestro hermano Evo proscribirlo. Nunca lo han querido, nunca lo han aceptado que un indígena pueda liderar a nuestro país de Bolivia. Por lo tanto, para nosotros nos da más fuerza, más fortaleza. Al ver que la tribunal, el órgano electoral quiere proscribir el instrumento político por la soberanía de los pueblos, nosotros no lo vamos a dejar. Eso sí no lo vamos a permitir porque a lo fondo de este gobierno que se ha derechizado es proscribir a nuestro instrumento político de nuestros pueblos originarios, que son la lucha constante, la lucha de nuestros exautoridades, de nuestros abuelos y padres. Y por lo tanto, no vamos a aceptar, a lo fondo es proscribir al instrumento que en las próximas elecciones 2025 no pueda postularse como instrumento político. Ese es el fondo. Eso está haciendo el gobierno actual. Y eso es, para mí, es un odio al sector de nuestros pueblos indígenas originarios. No es al hermano Evo. No es solamente al hermano Evo. Es a todo el pueblo indígena originario campesino, a todo el sector de área rural. Eso es, para nosotros, una discriminación que nos está haciendo el gobierno actual. Eso es mal agradecido de lo que nosotros le hemos llevado a este presidente al poder. Pero no sabe considerar, no sabe valorar las luchas que han hecho nuestros dirigentes. No sabe valorar lo que ha luchado nuestro hermano Evo Morales ahí. Muchísimas gracias, Felicia. Antes de terminar, puedes mandar un mensaje. Yo, lamentablemente, no entiendo este bello idioma que es el quechua. Un mensaje para tus hermanos quechua hablantes. Muchas gracias a este medio de comunicación. Un saludo cordial a todos. Muchísimas gracias, muy amable. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.